Felicidades a todos los médicos y a las médicas en su día, un abrazo y un gran aplauso de nuestra patria, científicos de la salud y científicas de la salud. Mi saludo a todos los médicos y el compromiso con toda la labor permanente diaria. Mi saludo hoy en esta jornada que vamos a tener de homenaje, de reconocimiento a todos los médicos, a todas las médicas. Hoy, día del médico y la médica, estamos en esta batalla permanente por la salud de nuestro pueblo. Efectivamente, bueno, el mundo entero está despertando de una amenaza que ya es una realidad. Hace semanas atrás conocimos del surgimiento de un virus altamente contagioso y de mayor letalidad que virus conocidos o parecidos. Este virus ya se conoce en el mundo como el coronavirus COVID-19. Nosotros en Venezuela hemos iniciado una jornada intensa de prevención, de protección de nuestro país, de preparación para enfrentar el coronavirus, de preparación de todo el sistema público de salud y de coordinación y preparación del sistema privado de salud también. Hay un Estado Mayor que yo nombré y puse precisamente a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República para poder visualizar y facilitar todas las acciones de gobierno, todas las acciones, los recursos. He aprobado todos los recursos necesarios a pesar de las sanciones criminales, a pesar de las sanciones criminales, para que el país esté dotado de todos los recursos que necesita para prevenir, proteger a nuestro país del coronavirus y enfrentar esta epidemia tan peligrosa que está golpeando duramente a distintas sociedades, a distintos países en el mundo. Nosotros hemos estado alerta, estamos alerta a las 24 horas. Bueno, algunos casos que parecían tener las características del coronavirus han sido descartados, afortunadamente, hasta esta hora en que les estoy hablando. Apenas aparece un caso, una alarma donde aparezca, actuamos, aplicamos el text, que se llama así, ¿verdad? Aplicamos la prueba. Hasta esta hora que estoy hablando, hemos descartado todos los casos, afortunadamente. Pero sin lugar a dudas, debemos tener conciencia plena que un virus de estas características no respeta fronteras. Y que algún día va a llegar y debemos estar preparados, robustos, para enfrentar ese virus que no se expanda y que no le haga daño a la vida y a la salud del pueblo de Venezuela. Así debemos estar preparados y coordinados en unión nacional, la unión de todos los venezolanos y venezolanas para tomar las medidas correctas.